Música Uno en cien visitó en Medellín la biblioteca ubicada en la Plaza España. Una biblioteca fantástica. La Biblioteca Santo Domingo está ubicada en una zona de difícil acceso de Colombia, puesto a la topografía del lugar sobre todo, y la verdad que una obra a destacar, el metrocable de nuestros hermanos colombianos, que lograron que en una zona marginada de Colombia pueda realizarse una biblioteca y toda la ciudad pueda acceder a ella. Compartamos juntos entonces en uno en cien esta interesantísima obra, una biblioteca en un lugar de difícil acceso, donde el resultado y el desafío fue cómo llegar hasta allí. Ubicado en una animada zona comercial de Malasia, el número 19 es la reencarnación de una casa de tres pisos de finales de 1970, reformada en una verde, moderna y flexible galería-estudio. El encargo pide la renovación de una antigua tienda, en una zona envejecida y en general en ruinas del centro de la ciudad. Se decidió que el nuevo edificio debe incorporar características sostenibles y también ser flexible para adaptarse a múltiples usos futuros. El lenguaje arquitectónico buscó elevar la calidad estética de la calle, manteniendo la escala y el sentimiento bohemio de la zona. El edificio, en mal estado, de 22 por 80 pies, fue despojado de su estructura original y adaptado para la certificación verde. En el mar de concreto y techos de tejas de terracota, las aletas verticales de acero de la nueva fachada se convierten en un respiro contemporáneo. El número 19 optó por ocultar el contenido de sus pisos superiores, a excepción de una mitad donde la galería exhibe sus interiores. Las persianas terminan por emular la veta de la madera suavizando el aspecto industrial del edificio existente y al mismo tiempo proporcionan privacidad y reducción del calor y los reflejos. Estas tiras, como código de barras, se repiten cinco módulos para las plantas superiores, solo interrumpidos ante la fachada de vidrio de ocho pies de altura en la planta baja, donde se encuentra el espacio del vestíbulo. El piso de cemento se encuentra con las paredes blancas con algunos detalles de ladrillo visto. Una reja de metal de acero reciclado guarda la puerta de entrada para proporcionar mayor seguridad. Con su piso pintado de un color mandarina brillante, la escalera, accesible solo por la puerta principal que conduce a los pisos superiores. Sobre el primer y segundo piso, la juxtaposición de cómo cada superficie fue tratada resulta en una atmósfera rústica y acogedora. El techo pintado se mantuvo en su forma de esqueleto. Al ascender el nivel del ático, la jerga clave del diseño es la elegancia industrial. El tramo de paredes y suelos brillantes y el papel de aluminio de la fábrica está inspirado en los lofts. Los tanques de agua de lluvia se dejan sin cubrir para complementar el espacio vacío y también para minimizar los gastos de material redundante. El arquitecto es capaz de plasmar en sus obras proyectos que luego serán rincones para compartir y compartir juntos. Así que los invito a quedarse y a no moverse y a seguir recorriendo 1 en 100 arquitectura y diseño a escala. ¡Gracias! De chico era distinto, un fuera de serie. Ya de adolescente era un líder nato. Su pasión por la música y su interés por el mundo lo llevó a tomar una decisión seria. Primero se salió del cardómen. ¿Quién dijo que un pez no puede vivir afuera del agua? De tanto andar llegó a la Argentina y conoció Tucumán, la cosa que le gustó y decidió quedarse. Hablamos de un pez distinto, un pez que no muere por su boca y tiene mucho para contar. Y para contarlo todo, eligió el mejor aire del mundo, el tucumano. Ahora sí, todo está listo. Está entre nosotros. Aplausos, ovación, de pie. El pez está en el aire. Fish 95.9. Distinta a todo.